Hola, Peter. Hola, Grace. Grace. ¿Cómo están por tu casa? Ah, bien, todos muy bien, gracias. Lo más educado sería que me devuelvas la pregunta, ¿no? Peter, si esperas que te pregunte por Nicolás, no lo voy a hacer. Ah, a propósito. Es una pena lo que le pasó hoy al joven Nicolás. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? La señorita Cayetana y el joven Nicolás terminaron. ¿Terminó con Cayetana? Pero, ¿cómo no sabías? Pensé que eran amigos. Bueno, sí, pero no me ha contado nada. Seguro no se dio tiempo. Seguro. ¿Y cómo así terminó con ella? Pensé que se llevaban bien. Bueno, no suelo meterme en problemas ajenos, pero es una pena, ¿no? Sí, qué pena. Pobre Nicolás. Sí. Bueno, tengo que regresar a mis labores. Mi permiso. Ah, si lo ves al joven Nicolás, habla con él. Pobrecito. Debe necesitar consuelo. Por todas maneras, voy a hablar con él. Chao, Grace. Gracias, Peter. De nada. Los amores imposibles son los que más me emocionan. ¿Por qué será? Cuéntame, cuéntame. Nicolás me llamó. ¿Y qué te dijo? Que lamentaba, que nos habíamos alejado, que quería volver a ser mi amigo. ¿Amigos? Por favor, Grace, yo no me ilusionaría por eso. Aparte, tú no quieres ser su amiga, tú quieres algo más. Espérate, que todavía no he terminado. ¿Hay más? No sabes lo que Peter me contó hoy día. ¿Qué te contó? Nicolás y Cayetana. Terminó. ¡A mí! ¡A mí, a mí, a mí, a mí, a mí! Soy un tarado. Ya perdí a Cayetana. Y yo no quería terminar con ella. Es inútil. Jamás me va a contestar. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Joven Nicolás, ¿se siente bien? No, Peter, me siento como un idiota. Como siempre. ¿Perdón? Digo que como siempre cuenta conmigo. Puede conversar y sentirse mejor. No, Peter. No hay nada en este momento que me pueda hacer sentir mejor. ¿Greis tampoco? ¿Qué tiene que ver Greis? Bueno, digo, como es su amiga y conversando con ella se puede sentir bien. Peter, lo único que me haría sentir bien en este momento es que Cayetana me responde el teléfono y nos amistemos. Bueno, si eso no sucede, no olvide que hay personas a su alrededor que lo aprecian y lo pueden escuchar. Gracias, Peter. Lo tendré en cuenta. Permiso. ¿Tú de nuevo aquí? Greis, te felicito. Estoy muy feliz por ti. Ahora, Nicolás va a ser tuyo. No, Margarita, tampoco es para tanto. Una cosa es que ellos hayan terminado y otra muy diferente es que vaya a pasar algo entre nosotros. Greis, tú nunca te das cuenta de nada, ¿no? Mira, primero te llama a decirte que no se quiere alejar de ti y después termina con su enamorada. Está cantadísimo, se muere, se muere por ti. Yo prefiero no hacerme ilusiones. Es cierto que ya tengo más posibilidades, pero tampoco es un hecho. Tú tienes que confiar en mi intuición. ¿Y qué dice tu intuición? ¿Sabes lo que dice? Mira. Greis, prepárate porque vas a estar con Nicolás en menos de lo que te esperas. ¡Aaah!